A todos los soldados, suboficiales y oficiales de la campaña militar y policial Atlas. Hemos hecho con el Presidente Santos hoy un repaso de todos y cada uno de los operativos adelantados por ustedes de manera valiente y eficaz. Y ahora este remate de poder ver la calidad de las incautaciones de armamento, de explosivos, de capacidad de fuego de las bandas criminales de esta región del país. Por eso quise demorarme unos minutos más con el mando para darles a cada uno de ustedes mi felicitación a nombre del gobierno, a nombre de los colombianos. Mi felicitación por lo que están haciendo y por lo que van a hacer. Por la capacidad que han demostrado ustedes a nombre de las fuerzas militares y de la policía para atraer a Tumaco y a Nariño tranquilidad, mejores niveles de seguridad y por supuesto una frontera más tranquila para colombianos y ecuatorianos. Lo mismo para hacer desde el Océano Pacífico un mar tranquilo que podamos disfrutar, incorporar a nuestro patrimonio nacional, a nuestro patrimonio cultural, a nuestra riqueza económica. De manera que a todos, repito, mi saludo de agradecimiento y de felicitación. El aplauso de los colombianos, de los nariñenses, de los tumaqueños. Esta es una fuerza Hércules que seguirá dando todos los días resultados y buenas noticias a los colombianos gracias a su dedicación, a su disciplina, a su profesionalismo y a la capacidad de las Fuerzas Armadas de Colombia. Muchas gracias a todos. Vio con la captura del jefe de una banda llamada Renacer, una de las más peligrosas, heredera del paramilitarismo y de las autodefensas de esta región hace unos años. Se dedicaba al homicidio, a la extorsión, al terrorismo, a atemorizar a la gente. Por eso, la captura entonces de alias Caliche, jefe de esa banda de Renacer y de sus dos más inmediatos cómplices, es una muy buena noticia para Nariño y para Tumaco. Y una excelente muestra de la capacidad que tiene nuestra fuerza de tarea Hércules, la campaña militar y policial Atlas, de hacer volver a Nariño y a Tumaco la tranquilidad y altos niveles de seguridad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.